el día de hoy les traemos la reseña de esta hermosa grabadora láser portátil de la marca láser pecker el lx 1 max para que puedas dar rienda suelta a todos los proyectos que estén en tu imaginación en diversos materiales así es traído directamente desde el país asiático y aquí podemos ver que viene en un excelente presentación empacado con un empaque de ule tipo foamy con una con exquisitos detalles que dice y let's creativity fly lo cual eso haremos echaremos a andar nuestra creatividad aquí podemos ver todos sus accesorios su cable usb su módulo de artista para ponerle un plomón su módulo de 20 watts para grabados fuertes su módulo de 2 watts para materiales más de que requieren menos intensidad de corriente adaptador de corriente herramientas sus gogles su cable de corriente para entrada europea material para grabar y su agarradera de tela su manual de uso que desafortunadamente viene en china exclusivamente pero en la página de láser pecker podemos encontrar manuales muy útiles para aprender a usarlo este funciona con este conexión usb no cuenta con módulo bluetooth aunque se puede adquirir el módulo bluetooth fácilmente en el portal de láser pecker aquí como podemos ver se puede graduar así es como se desdobla para poderlo usar es la ventaja de esta máquina frente a otras grabadoras láser esta es totalmente plegable para poderse almacenar y cuando ya no se esté usando y poderse adaptar a cualquier superficie además está en comparación de otras máquinas que utilizan co2 esta es muy práctica y muy barata de usarse puede grabar metales como oro plata níquel acero inoxidable maderas cueros pieles cartones papel tela depende del tipo de tela aquí podemos ver los exquisitos detalles que posee la máquina así así es cuenta con sus gogles para poder utilizarlo mientras le estamos ocupando aquí vemos que está conectado a su adaptador de corriente y aquí le hemos conectado montado previamente su módulo de 20 watts aquí vemos los con las conexiones y dice ya ya out ahí viene ahí debe de ir conectado un cabo uno de los cables usb es que viene en la caja que dice cables usb es aquí al cuerpo al eje y donde se ye in 24 volts va conectado de ye in a ye out del otro lado es importante que sigan bien las instrucciones aquí podemos ver el cable que viene en la caja así es este cable es el que debe ser conectado aquí podemos ver cómo queda conectado exitosamente si así es muy y como les comentaba con este tipo de grabadoras láser podemos hacer cualquier cosa que esté en nuestra imaginación no importa que sea lo que tengamos en mente desde y poder hacer un emprendimiento del que ustedes quieran si tiene un precio considerable pero considerándolo con el precio de otras grabadoras láser que usan co2 con esto nos ahorramos muchos costos ya que solamente usa electricidad es usb este no tiene módulo bluetooth según veo pero se puede se puede adquirir un módulo bluetooth en la página de láser peker si se desea usar por bluetooth si no se puede usar simplemente con el cable usb que viene con él con la máquina ya sea usándolo en la computadora o conectándolo al celular este con esto pueden grabar cualquier clase de cosas ya sea por ejemplo alguna cartera alguna pieza de joyería algún algo metálico un ipad un bolso de cuero una mochila y dejar que nuestra imaginación no tenga límites próximamente les estaremos compartiendo el vídeo donde está pondremos en marcha este hermoso aparato